Se está preparando en el Parque Museo de la Venta, el sábado 16 de febrero va a haber un ensamble de poesía dramatizada, cantos varios, donde participan jóvenes indígenas de Nacajuca y pues va a ser ahí en el espacio escénico Carlos Pedicer Cámara, ahí donde está la ceiba de la entrada al recorrido, ahí va a estar Eudárico con todo este grupo, con todo este ensamble y pues también, o sea, ahí es una gran oportunidad para que se vayan sumando también los otros actores Oye Gaby, de repente hubo un momento en que muchos organizadores de eventos, de conferencias, se quejaron de que estaba muy alta la tarifa de la esperanza ahí y si de repente se preferían ir a un hotel y rentar un salón o hacerlo al aire libre, ¿qué vas a hacer ahí como para traer? porque finalmente es un capital que está entrando directo al instituto Pues la verdad que sí, los gastos operativos ahí en el Teatro Esperanza Iris, así nada más operar, encender luces, clima, personal, unidad técnica, sí son 15 mil pesos Órale De verdad, toda la cuestión de iluminación, de sonido, todo esto es un costo, o sea, de verdad que la cultura debe ser accesible, pero ya no gratis Fíjate que, me contaba un amigo La verdad que hay cosas que sí, gratis, pero claro, por ejemplo, en el Teatro Esperanza Iris, la verdad los eventos gratuitos ya deben de ser menos, o sea, ser más accesibles, ser accesibles, pero... ¿Cuánto cuesta echar a andar el teatro en una...? 15 mil pesos 15 mil pesos Entre unidad técnica, hacer todo el equipo, iluminación, clima, todo lo que implica, pues... O sea, eso es en una... En una noche En una noche En una noche, así es, eso cuesta, eso es lo que cuesta Pero final... y me contaba Orbelín Herrera que se ha encargado de una biblioteca municipal, dice, pues nosotros lo que hacemos, nos piden el auditorio, pues les pedimos el foco, pues el cable, si hace falta el plafón, pues el plafón, la lámpara, la limpieza, el cloro, el pinol ¿Tendríamos que llegar a eso? No, o sea, las tarifas van a ser accesibles para que podamos seguirle dando mantenimiento Y precisamente, si a veces no se puede, como lo han solicitado, está la sala de usos múltiples Hay salas de usos múltiples que también son... que están ahí accesibles para cualquier grupo que lo necesite O sea, muchas veces, la verdad, el mantenimiento de todos estos espacios en cuestiones de sonido, de iluminación, de verdad Es caro, un cañón, ¿cuánto sale? Un cañón, un proyector Tiene que empezar a ser sustentable Sí, tiene que... nuestras casas tienen que ser sustentables Nuestras casas tienen que ser... tener los medios para poderse seguir manteniendo ¿Cómo? No podemos dejarlo, o sea, si ahorita... Dependiendo de que todo sea la lana del gobierno Que todo sea el gobierno, que todo lo del gobierno, no También la sociedad civil tiene que participar en ayudar a mantener estos espacios Yo creo que nuestra responsabilidad es mantenerlos abiertos Pero también es... hay una corresponsabilidad también Oye, también los festivales a nivel nacional en los cuales Tabasco participaba Y que quedó muy bien posicionado Tabasco Lo de danza Sí, todo el festival de danza Todos esos... todos los festivales se van a llevar a cabo Todos los festivales se van a llevar a cabo El de cine... El de danza, de cine El festival de marimbistas Todos estos encuentros se van a llevar a cabo Tal vez con menos como ahorita en el encuentro iberoamericano Que en lugar de muchas... que sean 70 países Van a ser menos países En lugar de ser 200 poetas Van a ser la mitad Pero se van a llevar a cabo Se van a llevar a cabo Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso